Hola, muy buenas señores, ¿qué tal os encontráis? Espero que os encontráis estupendamente bien, yo sigo conmigo rico, es que hace muchísimo frío. Bueno señores, a finales de los 90 se vivió una auténtica fiebre que fue la fiebre de los Tamagotchi, el fenómeno de los Tamagotchi. Se pusieron a la venta a finales de 1996 en Japón, aunque aquí llegó un tanto más tarde entre el 98 y el 99 y causó auténtico furor entre los niños que tenían entre los 8 y 12 años. ¿Qué es un Tamagotchi? Bueno, un Tamagotchi es un llaverito con forma de huevo así colorido en la cual hay una pantalla y tiene sus tres botoncitos. Entonces, dentro de ese Tamagotchi, de ese huevecito, había una mascota virtual de la cual tú tenías que cuidar, los chiquillos tenían que cuidar de una manera muy simple, con sus tres botoncitos, pues las tenías que alimentar, pitaba cuando necesitaba algo, o sea, por ejemplo, jugabas con él y ya se escondía, por así decirlo, el Tamagotchi ya se apagaba, tú ya te olvidaba y de repente pitaba, y a lo mejor es que el Tamagotchi, pues eso, o necesitaba comer, o se había puesto enfermo y le tenías que curar, o simplemente quería seguir jugando, o se había cagado, se había cagado y tenía que limpiarle la cacota, tenía que limpiarlo, en fin, es una serie de cosas muy simples que con un par de botoncitos lo iba haciendo, te guardaba otra vez el Tamagotchi y lo tenía ahí, como si fuese una mascota de verdad, ¿no? Bueno, la verdad es que el juego es lo más simple del mundo, pero también demuestra esto un poco el poder absoluto del marketing. ¿Por qué digo el poder absoluto del marketing? Porque todavía hoy en día hay Tamagotchis, sigue estando ese juego, ¿no? Pero sobre todo la campaña publicitaria, la campaña de marketing se centró en aquellos años, ¿no? Y fue un auténtico boom. Hoy en día, tú eso se lo enseña a cualquier crío y te dicen, eso es una mierda y una tontería. Pero en aquel entonces, con el empuje del marketing, los chiquillos lo tenían como la cosa más guay, más molona y más maravillosa del mundo entero, tener una mascota virtual que encima podía morirse, podía morirse tu Tamagotchi. Que cada mascota virtual era única, porque además de que había distintas formas, según lo que hiciese con él, pues iba creciendo de una determinada manera, ¿no? Tenía diferentes metros, por así decirlo, de cómo se encontraba de contento, si estaba muy contento, si no, si tal, en plan de disciplina, cómo era tu Tamagotchi, si era muy desinquieto, si no, si era más buenecico, en fin. Tenía diferentes cosas según cómo lo fuese educando, ¿no? Muy bien. Y estaba el peligro ese de que si no le hacías caso, de que si enfermaba y no lo curaba y tal y que cual, si estaba mucho tiempo no pendiente del Tamagotchi, el Tamagotchi podía morir. Aquí entra una cosa curiosísima de los Tamagotchi. Los Tamagotchi originales tenían un mes de vida. Tan solo. O sea, cuando tú le quitabas, no me acuerdo si era una pegatina o algo así, o sea, cuando ya, cuando tú te compraba el Tamagotchi y le quitabas una cosa, no sé si era una llave, una pegatina, no sé exactamente ahora lo que era, pero ya se accionaba el Tamagotchi, ¿no? Ya estaba viva, por así decirlo, la mascota virtual. Ya tenías que cuidarla. En cuanto moría, esa mascota virtual no volvía a renacer. Ya ese huevecito, ese llavero quedaba inutilizado para siempre. Así eran los Tamagotchi. Valían entre las 2.000, yo creo que eran 2.000 pesetas. Pero entre las 2.000 y las 3.000 pesetas, me parece, que oscilaba, yo creo que eran 2.000. Pues vosotros imaginad. O sea, si os va bien con vuestra mascota virtual, un mes tenía de longevidad ese bicho. Pero es que, si no lo cuidabais bien, se podía morir incluso antes. O sea, 2.000 pesetas tiradas a la basura en un juego que era una chorrada. Bueno, sí, los padres, como siempre, los padres estos, ya sabéis, los padres modernos, ¿no? En fin, los que decían, oh sí, mi nene, mi niño está con un Tamagotchi, pero yo le dejo que juegue a él porque es un método que le ayuda a responsabilizarse de las cosas, ¿sí? O sea, chominar, que dicen los padres modernos, ¿no? Los niños lo que quieran a jugar, cualquier cosa, déjame ya. Sí, que sí, que sí, que me responsabilizo, lo que tú quieras, pero cómprame el Tamagotchi. Sí, ¿no? Te tenían que responsabilizar, eso era cierto, porque eso, porque se moría y esas 2.000 pesetas se podían ir a la puñetera mierda. Pero también tenía una cosa en contra, ¿no? Y es que esos Tamagotchi hacían que a los niños estuviesen totalmente pendientes o con miedo de lo que le ocurriese a esa mascota virtual. Estaban muy pendientes de ello. Demasiado, por así decirlo, demasiado de a ver si había pitado, a ver si no había pitado, a ver si no lo había oído, a ver si lo había oído, le tengo que limpiar la copota... ¡Eh! ¡Ya pasamos hoy! ¡Ya cagao! Sí, señores, porque además de los Tamagotchi originales, además de los Tamagotchi originales, enseguida hubo Tamagotchi clónicos en los cuales la mascota virtual no se moría, había... era un poquito más de variedad. Y aquí tengo yo mi Tamagotchi metido en la Visual Memory de la Dreamcast. También había un Tamagotchi. Con vuestro permiso le voy a limpiar la cacota. Se acaba de cagar. No existe la opción de los polvos de talco. Se le va a escocer el culito. Bueno, ya está limpito. Le voy a dar una galleta encima para que coma. Acabas de hacer caca y ya tienes que alimentarte otra vez. Tienes que rellenarte ese cuerpecito. Y el toal... ¡Ay, cómo te quiero! ¡Mmm! ¡Mi Tamagotchi! Bueno, señores, se puso muy de moda. A los chiquillos le encantaba. Sentían... sentían verdadero afecto por su mascota. Lo malo es que morían. Con lo cual ya también es otra cosa que está en contra. Porque los niños, evidentemente, cuando se les moría el Tamagotchi, se sentían muy tristes y enseguida querían otro. O sea, para suplir esa tristeza de que se les acababa de morir el Tamagotchi, querían comprarse otro. Bueno, una estrategia de marketing absolutamente brillante. Adivinad de qué compañía... Sí, de Bandai. De Bandai, qué guay. Esos juguetitos que siempre hacía Bandai. Y bueno, lo que digo, a lo largo del año siempre ha habido Tamagotchi, pero ya no interesan simplemente porque no ha habido una campaña de marketing fuerte en ella. Los niños cuando les enseñan un Tamagotchi siempre ha sido igual. Los niños realmente de todas las épocas siempre hemos sido igual. Y simplemente nos lo muestran ahora. Los mandamos a tomar por culo. Los niños de hoy en día los mandarían a tomar por culo. Pero si hubiese una campaña publicitaria fuerte en la tele con anuncios fuertes que todo el día se estuviesen anunciando lo guay que son los Tamagotchi, los niños simplemente lo querrían tener. Pues una fiebre muy inducida por el marketing, pero eso fue fortísimo. Todos los niños tú no molabas si tú no tenías un Tamagotchi. Así de simple. Aunque fuese uno crónico. Y si tenías uno crónico, tampoco molaba del todo. O sea, tenías que tener un Tamagotchi de marca. Los otros Tamagotchi eran mejores, los clónicos que los originales. Tenían mayor variedad, no se morían los bichos, podían tenerlos ya hasta el fin de los tiempos. Pero no era un Tamagotchi original. No ponía Bandai. No era un Tamagotchi de los que se morían y de los que eran carillos, dos mil pelas, nada más ni nada menos. En fin, señores, lo que hace el poder del marketing un auténtico fenómeno de masa. Se vendieron muchísimos Tamagotchi. Encima a los niños, encima, le encantó la palabra. Estoy con mi Tamagotchi jugando. Sí, señores. Y eso, para limpiarles. La Kakota es una japonesada absoluta, pero que llegó a Occidente y también tuvo éxito. En fin, señores, que lo paséis muy bien con los videojuegos. Ya veis que los Tamagotchi, la cosa más simple del mundo, la mascota virtual, antes que el Nintendogs, y que todos los juegos estos donde hay mascotas virtuales, antes de todo eso estaba el Tamagotchi. Y, en fin, es simplemente un producto genial de marketing que se vendió estupendamente bien en la época, que tan solo duró la fiebre un par de años, hasta que descubrieron los chiquillos que aquello era una tontería como una catedral. Pero bueno, estuvo ahí la fiebre, el fenómeno de los Tamagotchis. Yo he visto a muchos niños, a muchos de mis amigos en catequesis. Me acuerdo yo en catequesis a muchos de mis amigos, con el punitero Tamagotchi, la pobre catequista explicando la bondada de Jesucristo, y siempre pitaba algo, ¡pip, pip! No era Jesucristo que estaba cabreado a las alturas, no. Era un niño que sacaba su Tamagotchi y decía, ¡Ay, perdone, que tengo que darle de comer! Pero las catequistas estaban ya un poquito cabreaditas con los malditos Tamagotchi. En fin, en los colegios también ocurría. Los profesores, antes de requisar los móviles, ya antes requisaban los Tamagotchis, lo metían en un cajón, lo cerraban y ¡hala! Para después del colegio. Lo cual era una auténtica tragedia para el pobre muchacho o muchacha a la que le había guardado el Tamagotchi. Porque mientras el Tamagotchi estaba pidiendo cosas, ¡y se podía morir en el cajón del profesor! En fin, señores, que lo paséis muy bien con los videojuegos. El fenómeno Tamagotchi, un auténtico fenómeno de masas. Muchísimos chiquillos, totalmente pendientes, se volvieron unos zombies infantiles con su Tamagotchi. Que lo paséis muy bien con los videojuegos. ¡Hasta luego! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós!